Música Vamos a cerrar este trato de una vez Porque ya no quiero fallar nuevamente Agarra talento, ya supera tu niñez Vamos a pintar la raya en caliente Y vamos a ver si te parece bien invertir los papeles Hasta en los perros hay razas también, diferentes niveles Música Tú que te creías la taba maravilla Mira como cambia todo en un segundo Me aplicaste varias, tú pensabas que tal vez Eras la única mujer en este mundo Y mira nomás que curiosa es la vida Si otra es sorpresas Sé que estoy directo Pero la verdad Tú ya no me interesas Y vamos a acabar con este juego Antes yo estaba ciego Pero se acabó tu tiempo Ahora me doy cuenta que Fuiste solo un pasatiempo Música Basta de rodeos Y ahí te va un deseo Ya no quiero verte ni en pintura Antes te reías Pero ahora va la mía Ya se te acabó tu aventura Lo bueno de todo es saber que al final Todo se te regresa Y ahora tu lugar tiene reservación Para una princesa Y vamos a acabar con este juego Antes yo estaba ciego Pero se acabó tu tiempo Ahora me doy cuenta que Fuiste solo un pasatiempo Música 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 Música